Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti se queda grande y por eso estás Con una igualita que tú A ti se queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao